Ella Ya todo me daba, todo me lo entregaba Hiciera lo que hiciera, ya siempre me perdonaba Yo no me daba cuenta y solo la lastimaba Cuando me necesitaba, era cuando menos estaba No la supe valorar y lastimé su corazón La dejé sola y vacía y cayó en una depresión Entró la drogadicción, nadie le ponía atención Encerrada gritaba en su cuarto, no existe el amor Hablé con Dios y me dijo, no seas cobarde Buscala, pide perdón antes de que sea tarde En ese momento salí a buscarla a su casa Miré a su madre llorando y le pregunté que pasa Ella me dijo algo que no quise haber escuchado Me dijo que su hija la vida se había quitado Me sentí acabado, destrozado, ya sin fuerza Miré pa'l cielo y grité, mi amor por favor regresa Desde ese momento toda mi vida ha cambiado Perdí el amor de mi vida por no haberla valorado Para que sea feliz en esta vida ya no hay chance Solo me dejó una carta que escribió antes de marcharse No sé qué pasó, no sé qué sucedió Esta noche hablé con Dios, me aconsejó que la buscara Y que le pidiera perdón, que no dejara esta situación así Que gracias a mí ella ya no es feliz Se la pasaba encerrada en su cuarto y sin salir Gritando que se quería morir, que no quería vivir Que de qué sirve existir si la persona que más amo la hizo sufrir Cuando me necesitaba, yo nunca estaba Por favor perdón Esta noche hablé con Dios, me dijo que cometí un grave error Fui corriendo a buscarla y de ella no sabían Sus amigas decían que el colegio ya no asistía Así pasaron los días, sentía que algo me faltaba Eran las tres de la mañana y en mi cel una llamada Su mamá muy triste, se escuchaba preocupada Me dijo que su hija sin vida ya fue encontrada Lejó un sobre que decía que de esto ya estaba harta Me sentí culpable al leer lo que decía la carta Porque fuiste ese hermoso abismo en el que me cae La mentira más cruel que adoré Y la vida perfecta que siempre soñé Sé que tal vez tú ya has logrado ser feliz Pero me gusta creer que aún piensas en mí Sé también que debo dejarte ir Y que aquellas noches mirando las estrellas Llegaron a su fin Llegaron a su fin Llegaron a su fin Llegaron a su fin Gracias por ver el video.